Bárbara Banda excluida de jugar la Copa de África con Zambia. Explicamos qué es lo que ha pasado. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de una noticia que nos ha pillado absolutamente descolocados a los aficionados del Real Madrid femenino y es que Bárbara Banda ha sido descartada por parte de la Federación de Fútbol de Zambia y por el entrenador evidentemente de la selección tras detectarse supuestamente unos niveles de testosterona por encima de lo normal. Esto además no solo ha acontecido con el caso concreto de Bárbara Banda sino también con otras futbolistas dentro del continente africano de distintas selecciones. Pues bien, lo dicho, Bárbara Banda no va a jugar la Copa de África con Zambia y esto va a permitir a Banda que en el caso de que sea oficial su fichaje por el Real Madrid pues pueda jugar desde el principio con el Real Madrid, lo cual a mí me parece una magnífica noticia. Empieza desde el principio ya en dinámica con Alberto Torín, me parece genial, perfecto, estupendo, pero esto para mí abre un debate bastante sensible dentro del fútbol femenino que tiene que ver, bueno, del fútbol femenino y del deporte en general porque vimos el caso, por ejemplo, del atletismo archiconocido con Semenia, una de las atletas más importantes de los últimos tiempos dentro del atletismo mundial y que también tenía problemas con lo que era la cantidad de testosterona que generaba, cada una con sus matices evidentemente pero también con esta cuestión encima de la mesa. Y para mí puede ser un asunto peliagudo de cara al futuro de Bárbara Banda en el Real Madrid porque yo no sé exactamente cuáles son los controles que se hacen dentro de la liga de fútbol femenino desconozco los controles que puede hacer la Women's Champions League con las futbolistas, no lo conozco pero si evidentemente estamos hablando de una futbolista que genera más testosterona de lo que comúnmente suelen generar las futbolistas profesionales pues puede ser a lo mejor un problema. Entiendo que cada federación y cada competición a lo mejor tiene una serie de parámetros algo distintos con matices diferentes, controles algo distintos, pero vaya, a mí algo sí que me preocupa dentro del desconocimiento que puedo tener porque es una futbolista que me genera muchísima ilusión, que no lo digo yo, sino grandes expertos que saben mucho más que yo de fútbol femenino dicen que puede ser una delantera de impacto dentro del fútbol europeo una de las mejores en su posición y puede ser muy probablemente junto a Caroline Weir el gran fichaje estrella de cara a la próxima temporada y me gustaría tener la sensación de seguridad de que no va a haber ningún problema para ella ni para el club ni para nadie, ningún tipo de sanción y ningún tipo de problemática y por otra parte también, y obviamente lo iba a comentar si alguno pensaba que no, creo que genera pues una controversia dentro del fútbol femenino porque al final si Bárbara, presuntamente, como se intuye evidentemente, no ha realizado ningún tipo de acción previa para inyectarse más testosterona, sino que la ha generado de forma natural por lo que es su propio sistema pues no sé exactamente hasta qué punto una futbolista tiene que ser apartada de su selección y no poder competir en un trofeo oficial como es la Copa de África. Entonces es algo que expongo aquí en el canal, que me gustaría comentar y debatir con vosotros, entiendo que no tenemos, porque es un tema algo hermético, yo al menos no tengo todos los datos encima de la mesa, pero sí que me preocupa, ¿no? Un poquito el agravio comparativo que se puede hacer con las otras futbolistas. O sea, no creo que por ello se tenga que excluir a una jugadora, insisto, no creo que estemos hablando ni mucho menos de un caso de dopajes, insisto, siempre dentro de la presunción, porque no tenemos todos los datos, ni estamos en el cuerpo, nunca mejor dicho, de Bárbara Banda, ni tenemos contacto directo con ella, lo comentamos desde la lejanía y yo lo analizo dentro del parámetro fútbol femenino. Y espero que el Real Madrid, en ese sentido, esté al tanto de todo, lo tenga todo absolutamente detallado, bien organizado, bien estructurado y que no haya ningún tipo de problema con Bárbara Banda como jugadora del Real Madrid, porque tengo muchas ganas de verla, porque nos puede ofrecer muchísimas cosas en todos los aspectos y a nivel deportivo puede ser la gran perla del Real Madrid femenino para la próxima temporada y muchísimas más, porque es una jugadora realmente muy joven. Pero bueno, yo creo que es eso, que al final genera, pues digamos, una doble vara de medir de alguna manera en el aspecto de que, oye, hasta qué punto pues tiene ya responsabilidad, ¿no? Si es algo que genera de manera natural su propio sistema inmune, entiendo los anticuerpos, desconozco exactamente qué es lo que lo genera a nivel científico, pero puede, no solo a ella, sino a otras futbolistas, como ya ha pasado, generar problemas. Otra cosa es que una futbolista, de manera premeditada, se quiera enganchar y se quiera dopar. Eso es una cosa absolutamente diferente. Pero insisto, si de verdad, como se está comentando, es una cuestión de que ella ha generado más testosterona de manera natural porque su cuerpo hormona de esa manera o trabaja de esa forma, pues no sé hasta qué punto de verdad se la tiene que apartar dentro de un terreno de juego, por tener más testosterona generada por su propio cuerpo natural. En fin, chicos, me gustaría leer vuestros comentarios, no me enrollo más porque es un tema bastante peleagudo, pero creo que se entiende bastante bien la síntesis de lo que quiero decir, ¿no? Como madridista y como afición al fútbol femenino, quiero lo mejor para nuestro equipo, quiero lo mejor para el Real Madrid y también quiero lo mejor para una futbolista que va a ser nueva jugadora del Real Madrid, que de cara al futuro no haya problemas de ningún tipo en el caso de que vayamos a ficharla, que todo hace indicar de que va a ser nueva jugadora del Real Madrid, que va a empezar tras salirse de la Copa de África, pues que va a empezar desde el comienzo con Alberto Toril. Como siempre, vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.